A mirar estas tres cosas, por qué un control prenatal, cómo se hace el control prenatal en este momento y que hay cosas nuevas que, digamos, lo dejo así, esta conferencia está más o menos similar a desde hace dos años porque no hay grandes cosas que hayan cambiado lo que tiene que ver con el control prenatal como tal entonces se estaban rompiendo paradigmas con respecto a las advenciones que debíamos hacer en este momento Las consideraciones generales, en la biblioteca creo que está o no sé si el otro tema de alguno de ustedes el texto de Nicolía Bacetricia, la Federación Colombiana de Nicolía Bacetricia el capítulo de control prenatal lo hicimos la doctora Caravillo, entonces ese es el punto de referencia en lo que tiene que ver con la conferencia de hoy Para empezar, ¿qué es salud reproductiva? Según la OMS dice que es el estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la docencia de enfermedad o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos Y la atención en salud reproductiva es el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva Más o menos en Colombia tenemos alrededor de 48 millones y medio de habitantes de los cuales 50.83% son mujeres y más o menos, más o menos de acuerdo a lo que estamos viendo en el comportamiento sexual y reproductivo de nuestra población ya debimos incluir mujeres entre 10 y 14 años dentro del rango de aquellas que son posiblemente tributarias del control prenatal hasta los 45 años, más o menos entre el 25 y el 30% de las mujeres o de la población que deberían estar en fase reproductiva y serían como tenditarias del control prenatal En el 2013, en Santander hubo 32.000 partos, en Cucaramanga 13.000 Las estadísticas del año pasado, en el 2016, son muy similares porque la diferencia es que para el año pasado eran como 30.800 o sea, es muy similares y en términos generales se mantiene una tasa de profundidad de 2.2 Aquí hay una cosa importante y es ¿por qué el control prenatal y por qué la clasificación de riesgo que vamos a ver ahora? Más o menos el 20% de los embarazos son responsables del 80% de la morbididad y la mortalidad Entonces, las estrategias que nosotros utilizamos como el control prenatal lo que nos van a ayudar es a definir cuál es ese 20% de pacientes que están en alto riesgo de tener alguna complicación Aunque a pesar de que haya pacientes que vayan con todo su embarazo normal su control prenatal normal pueden al final hacer morbilidad, incluso mortalidad Entonces, esa proporción es bastante importante 20% de los embarazos son responsables del 80% de la mortalidad En el mundo se presentan más o menos 600.000 muertes al año Se trazaron las metas del milenio, la idea era de disminuir a la mitad Desafortunadamente hubo países que no cambiaron, incluso empeoraron Y se mantienen más o menos la misma cantidad de muertes en el mundo por secundaria al embarazo Más o menos 20.000 al año en Latinoamérica Y lo grave de toda esa situación es que entre el 90 y el 95% pudieron ser prevenibles O sea, hay estrategias de prevención, de predicción, prevención, atención Piense a atención primaria, secundaria o terciaria Que pudieron haber desencadenado O pudieron haber logrado que no se hubiera presentado esta mortalidad Y la mortalidad tiene que ver, o la mortalidad tiene que ver con aspectos relacionados Que no son solamente de la prestación directa del servicio Sino de que las pacientes tengan acceso al servicio O de que haya un adecuado cubrimiento de los derechos fundamentales Que la paciente sea educada y pueda entender todas las recomendaciones que se le dan Que su familia tenga un soporte laboral En el cual no haya necesidades desde el punto de vista básico de alimentación, por ejemplo Para las pacientes Que no haya dentro de su núcleo familiar Que dificulte que las pacientes asistan O cumplan con las actividades propuestas dentro del control Y el embarazo, desde el punto de vista de riesgo Es un proceso fisiológico excepcional Que puede aumentar la incidencia de daño o muerte a la madre Entonces, las mujeres en edad reproductiva tienen más riesgo de morir Por condiciones médicas que los hombres de la misma edad O sea, los hombres mueren más por situaciones de violencia ¿Cierto? Pero las mujeres tienen más riesgo de morir en la edad reproductiva que los hombres Entonces, eso es básicamente derivado del embarazo Entonces, una paciente tiene más riesgo de morirse si está embarazada que si no está embarazada Por eso, y a veces la risa Cuando se hacen los análisis de muerte materna o de morbilidad materna extrema Ustedes van a escuchar Términos que van a escuchar dentro del control prenatal o dentro del semestre Entonces, ¿cómo se hubiera prohibido prevenir una muerte materna? Si la paciente hubiera utilizado un método de anticoncepción y no se hubiera embarazado Sí, obvio Entonces, pero esas son estrategias Claro, si usted dice, no, es una paciente que tiene Que es un quinto embarazo Que tiene cuatro cesáreas prenatales de esta paciente Y se murió por un acretismo placentario Esta paciente, sí, realmente ¿Qué sería haber hecho? Haber evitado que la paciente se embarazara A veces, no depende de nosotros mismos El hecho de que una paciente de esas condiciones no se embarazan Si no son cuestiones culturales Que el marido no la deja, que ella no quería Que la religión no la deja Porque es pecado, en fin Entonces, hay que tener en cuenta Esas otras características Riesgo reproductivo en actualidad Es un daño durante el proceso de la reproducción Que afecta a la madre O al feto, o al neonato Pero también, como efectores, digamos Primarios de la movilidad, de la mortalidad Pero también a la familia y a la comunidad Y este riesgo reproductivo Tiene tres, digamos, tres componentes Uno, que es el riesgo preconcepcional O sea, ¿cómo llega la paciente al embarazo? Si es una paciente que está aliviada antes del embarazo O que ya tiene una enfermedad previa O una condición previa Que pueda aumentar la probabilidad de enfermedad El riesgo obstétrico, que es el derivado De las enfermedades o complicaciones Que se están presentando durante el embarazo Y el riesgo prenatal Que hace más referencia A lo que son las consecuencias del embarazo Sobre el feto y el recién nacido Entonces, digamos, esos son los tres componentes De ese riesgo reproductivo Y, ¿por qué salen estrategias como el control prenatal? De cuando uno hace Utiliza lo que llaman El enfoque riesgo Que es un método epidemiológico Basado en el concepto de riesgo Y que dice que No todas las personas Tienen la misma probabilidad De enfermar o morir Y esto determina la necesidad de atención En grupos específicos O prioritarios Y también favorece Que de acuerdo al reconocimiento De esos grupos prioritarios Podamos manejar mejor los recursos Y producir mejores resultados Entonces, eso es lo que nos hace O es lo que nos ayuda El enfoque de riesgo Pueden identificar ¿Cuáles son? Ese 20% más de pacientes Ese 20% de pacientes Que tienen más probabilidad De enfermarse Para orientar estrategias Para lograr llevarlos A la misma categoría De ese otro 80% Que nada más tienen El 20% de morir Y dentro de los usos De ese enfoque de riesgo Están dentro del sistema de salud Pues buscar la forma De aumentar cobertura Memorar los patrones De referencia Modificar los factores de riesgo Que sean modificables O controlables Durante un embarazo Reorganizar el sistema de salud Adiestramiento del personal De salud Entonces, dentro de eso Por ejemplo Un ejemplo es La principal causa de mortalidad En Antioquia Antes del 2004 Era Hemorragia Obstétrica Se implementó una estrategia Que nos sirve Este enfoque de riesgo Y lo que tiene que ver Por ejemplo Con la directamente De personal Y fuera del sistema Ya no lo que tiene que ver Con las instituciones Y con nosotros Como profesionales De la salud Es fomentar el autocuidado Y la atención A nivel familiar La atención comunitaria Y que existan Políticas intersectoriales Por eso cuando ustedes Escuchan de los diálogos De paz Y que hablan de igualdad De género Y que hablan de educación Y que hablan Todo esto va a influir De forma Positiva Esperamos En la dimensión De la O en la mejor La mejoría El perfil De salud En el del país Los objetivos De Dentro del control prenatal Pues es identificar El riesgo de las embarazadas Y hacer una utilización Adecuada De los instrumentos Que tenemos Para finalmente Lograr la maternidad Y nacimientos seguros Que fue una política La de maternidad Y nacimientos seguros Perdón Fue una política Desde finales De los noventa Los años noventas Impulsada por la Organización Mundial de la salud Entonces Para nosotros hacer La planificación Del riesgo reproductivo Debemos utilizar Instrumentos Que en términos generales Deben llenar estas características Que sean sencillos Y fácilmente entendibles Que sean adaptables A los diferentes niveles De atención Y complejidad Que sean útiles En la toma de decisiones Rápidas Efectivas Y además Que tengan Una alta sensibilidad Y especificidad Para las complicaciones Entonces Por eso Nosotros tenemos El control prenatal Como una estrategia Y un instrumento En lo que tiene que ver Con prevención 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 Y manejo De complicaciones La nocetricia Y es el conjunto De actividades De promoción De embarazo Ya que empezara En el momento Preconcepcional Para poder identificar Esos factores de riesgo Preconcepcionales Hacer el manejo De esos factores O el control De esos factores de riesgo Para que la paciente Entrara Idealmente ya controlada Para que el embarazo Para que el embarazo Fuera más seguro Pero la realidad Es que menos del 0.05% De nuestras pacientes Asisten a un control prenatal Salvo condiciones Muy específicas Estas pacientes Van en ese momento Pero Sigue siendo oportuno Que la paciente ingrese Una vez que sepa Que está embarazada No que nos llegue Una paciente A las 28 semanas Porque no tenía acceso Porque no tenía Seguridad social Porque nunca antes Había hecho el control Que los otros 3 embarazos Habían sido normales Entonces La idea es Que una vez La paciente sepa Que está en embarazo Inicie su control prenatal Debe ser adecuado ¿Adecuado en qué sentido? Hay algunas variantes En las cuales Por ejemplo Tiene una paciente Hipertensia crónica No es el tipo El control prenatal La paciente Tiene una morbididad O la paciente Con una diabetes preestacional Es diferente Entonces Cada paciente Si bien tenemos Un patrón general De lo que es el control prenatal Que es lo que vamos a mencionar aquí Que a medida que vayamos avanzando En el semestre Con los diferentes temas Vamos a ver Cuáles son los ajustes Que se hacen En la evaluación De una paciente hipertensa O una paciente diabética O una paciente Que tiene SRH negativa De esta sensibilizada O un embarazo gemelar Hay variaciones Que vamos a ir mirando Entonces Debe ser adecuado Eficaz En el sentido De que debe Evitarse la morbididad Y la mortalidad A su máximo nivel Pero también Debe ser eficiente O sea Debemos utilizar Las estrategias Que sean más costo efectivas En la resolución de problemas O sea Aquellas Que logren mejor resultados Pero también sean más baratas Desde el punto de vista De salud pública Para un sistema En el cual tienen Cobertura Dice casi del 100% Entonces Dentro de los objetivos De control penal Está promover Habitos de vida saludable Y factores protectores En la gestancia En la familia Vigilar el proceso De la gestación Para prevenir Y controlar oportunamente Los factores de riesgo Bio, psicosociales Que estén impuniendo Durante el proceso De la gestación Detectar tempranamente Las situaciones De riesgo Y las complicaciones Del embarazo Y orientar El tratamiento adecuado De las mismas Así como ofrecer Educación a la pareja Que permita Una interrelación Adecuada Entre padres Y bien sea Su hijo o hija Desde el momento De la gestación ¿Cómo hacemos El control prenatal En este momento? Esos son Los componentes De Los componentes Del control prenatal Una anamnesis El interrogatorio Un examen físico Que va variando De acuerdo a la progresión Del embarazo Unos exámenes Para clínicos De laboratorios De ultrasonido En fin Que nos ayudan A diagnosticar O a predecir Si va a haber Alguna complicación Hay otros De seguimiento De seguimiento Y hay unas Conductas Unos Cuidados De seguimiento Y las actividades De promoción Y prevención Eso es lo que compone El cuadro básico Del control prenatal Y vamos a ver Y vamos a ver Dentro de la anamnesis Que nos ayuda A identificar El riesgo preconcepcional Osea la anamnesis Es básicamente Preguntar En determinados momentos Que tenía la señora Antes Que está sucediendo Durante el embarazo Que va apareciendo Entonces En el riesgo preconcepcional Entonces Podemos clasificar Dependiendo de Diversas categorías Que son riesgos Entonces hay un riesgo Demográfico Y uno de los Elementos más importantes Es la edad En las pacientes Que se embarazan Por debajo de 18 años Tienen una morbilidad Un poco mayor Lo mismo que las que se embarazan Después de los 35 Entonces la edad Es un factor demográfico Importante La raza Las pacientes De raza negra Por ejemplo Los estados Inversivos Son generalmente Más severos Que en las de raza blanca Entonces hay que tener También en cuenta Esto es la desnutrición Partos de término Puede ser a veces Un poco más frecuente Por diferentes circunstancias En pacientes indígenas Entonces Hay que analizar Eso desde el punto De vista demográfico De los médicos Cualquier enfermedad Previa Una hipertensión Una diabetes Una cardiopatía Anemia De nutrición Enfermedades renales Una disinunización Y aquí Importante decir El hecho de que Una mamá Sea RH negativa No quiere decir Que eso ya es Una enfermedad Básicamente Las pacientes RH negativas Siguen un embarazo Absolutamente Igual A una paciente RH Positiva A menos que Ya estén Inmunizadas Que implica Una condición De muy alto riesgo Para el feto A la mamá Probablemente no le va a pasar nada Pero el feto Se puede tener complicaciones En el feto Entonces La idea es Tratar y identificar Si esta paciente Ya está disinunizado O no Endocrinopatías La más frecuente La diabetes La enfermedad En la enfermedad El estado civil Se ha visto Que pacientes Que son solteras Que no están acompañadas De su pareja Durante el control prenatal Tienen mayor Morbilidad Disgeneración Violencia de género Y la porniscuidad También como un factor de riesgo Importante Para las enfermedades En enfermedades De transmisión sexual Desde los riesgos obstétricos previos Entonces Hay que interrogar a la paciente Si ha tenido una historia De abortos Embarazos ectóficos Mortinatos Ya Fetos que nacen Muertos o que mueren dentro del útero Bajo peso al nacer Macrosomía Malformaciones congénitas Muertes neonatales Problemas de Durante el embarazo Por ejemplo la diabetes Estacional No una diabetes Estacional Como en el riesgo Preconcepcional Cuando analizaron el riesgo Preconcepcional Sino aquí Dentro de los antecedentes En el embarazo previo Por ejemplo una paciente Que hizo Una diabetes Estacional Retardo mental Periodo intergenésico corto Unipanidad Multipanidad Se asocian También a A mayor riesgo Aquellas que están Durante el primer embarazo O aquellas que ya tienen Más de cuatro embarazos También se asocian A otras Motividades Mayores Partos intervenidos Tienen que ver Con La colocación de Forces O la realización De una cesárea Y aquellas pacientes Que tienen cirugías Previas en el sistema Reproductor Cirugía Oterina Por ejemplo Cuando hay malformaciones Mulerianas Que van a ver En algún momento Ustedes La corrección De las informaciones O pacientes Que utilizaron O que han utilizado Técnicas de reproducción asistida Para los embarazos Entonces también Son del riesgo Ambiental es el consumo De amor O la drogadicción Porque una de las De las Drogas psicotróficas Que puede producir alteraciones A nivel del embarazo Entonces Dentro del riesgo obstétrico Ya Hay que estar vigilando Si hay condiciones Que aparecen Durante el embarazo Entonces Una de las más prevalentes Y la que puede Se ha relacionado también Con movilidades No tener un embarazo deseado Es un embarazo No deseado No aceptado Porque puede ser En algunas circunstancias Se presenta que sea un embarazo No deseado Pero la pareja Diciendo Bueno ya estamos embarazados Vamos a seguir adelante Pero hay otros Donde además de ser No deseado Es no aceptado Eso produce mayor complicación Presencia de infecciones Durante el embarazo Tipo de infección De transmisión sexual Infección urinaria Infección por virus De no deficiencia Anemia Aumento de peso anormal Bien sea Bien sea Por exceso Por defecto Sea una alteración En el peso El embarazo múltiple El gemelar Los triples No son un embarazo De alto riesgo Es un embarazo De altísimo riesgo Están fuera de categoría Porque además De tener las De que todas las complicaciones De un embarazo único Son más frecuentes Hay unas complicaciones Que solamente Se presentan En los embarazos múltiples En los gemelales Entonces Es un embarazo De muy muy alto riesgo Que debe ser valorado Siempre En instituciones De tercer trimestre La diabetes Estacionada La predeclampsia O sea Enfermedades Es el abrupcio De placenta Es el nombre corto De desprendimiento Prematuro De placenta No muy incerta Es más fácil decir abrupcio La ruptura uterina En la gran mayoría De casos Hay un factor de riesgo Asociado Pero también En pacientes Sin factores Sin factores de riesgo Puede presentarse La ruptura uterina Lesiones del canal del parto Infecciones Por ejemplo Cuando hay ruptura A prematura De membranas O cuando hay trabajos De partos Muy prolongados Redención De restos placentarios Cuando no hay una adecuada Redención del parto O lo otro Es que puede haber Por ejemplo Un acrefismo Y la placenta Invade más allá De los límites Y no se produce Una salida completa De la placenta Hay Redención De esos restos placentarios Hemorragia obstétrica Más complicaciones Y durante El trabajo De parto Van a ver En Lo que es La mecánica De trabajo de parto Cuanto dura Normalmente El trabajo de parto Cuanto debe durar Normalmente Un excursivo Cuanto debe durar El alumbramiento Entonces Trabajos de partos Y excursivos prolongados Aumentan la posibilidad De complicaciones Son derivados de Que el feto No esté bien encajado De que Esté en una posición Inadecuada De que no tenga Muy buenas contractiones Entonces hay que vigilar Estas Digamos Las variables Que tienen que ver Con esto Durante el trabajo de parto Que haya una atención Inadecuada Desde el mismo trabajo de parto O incluso Que haya necesidad De hacer intervenciones Adicionales Como el forceps O la cesárea La cesárea Aunque no lo sea No es la vía Normal del parto Entonces Ahora Cuando ustedes están Haciendo control del prenatal Todas las pacientes Quieren decir que el parto Sea por cesárea Entonces No es la vía Normal del parto Entonces Es una complicación El hecho de tener que Hacer una cesárea Y ya lo que tiene que ver Y ya lo que tiene que ver Con el recién nacido Pues los riesgos Es prematurez Bajo peso Presencia de infecciones Hipoxia O anóxia Trauma obstétrico Y una atención Inadecuada del parto En el examen Entonces En este interrogatorio Debemos averiguar Cuáles son las condiciones Previas Y debemos en la análisis Ir alimentando a lo largo Del control prenatal Qué condiciones clínicas Se van juntando O van apareciendo En este embarazo En el examen físico inicial Importantes medidas Antropométricas Entonces Medición Del peso La talla Y hacer el cálculo Del índice de masa corporal Aquellos pacientes Que empiezan Con sobrepeso Tienen mayor probabilidad De complicaciones Hacen más hipertensión Hacen más diabetes Hacen más desproporciones Entonces El índice de masa corporal Por encima de 25 Ya es un factor de riesgo Siempre deben ustedes Tener en cuenta Cuál fue ese índice De masa corporal Al momento de iniciar El embarazo Ustedes no Si la paciente le llega A la semana 20 Ustedes en ese momento No hacen el cálculo Del índice de masa corporal Lo hacen es Con el peso Pregestacional Y si no hay referencia De peso pregestacional Pues con el peso Más temprano Que hayan conseguido Durante el embarazo Mediciones vitales Que no les falte Tomarle la presión A los pacientes La presión arterial Que no les falte Medición de pulso Frecuencia cardíaca Que le tomemos La temperatura Y siempre Deben tener en cuenta Que la paciente Que llega al control Prenatal No solamente va Para que ustedes Le midan la barriga Y le escuchen La frecuencia cardíaca Sino debemos siempre Siempre El examen físico Igual que en el examen físico De un paciente Que no esté embarazada Hacer un examen completo Y no se nos puede pasar A ocultar el corazón A ocultar los pulmones Revisar oídos Revisar nariz Revisar gants Por lo menos En el examen básico Inicial Y ya lo que tiene que ver Con el sistema Reproductivo Pues hacer un análisis De mamas De abdomen Y en la parte genital Ustedes ya van a ver Dentro de lo que es La historia técnica Obstética Pues ya van a ver Como se hace una espectroscopia Como se hace un tracto manual En fin Entonces no nos puede faltar En la paciente Sobre todo cuando es Un embarazo temprano ¿Cierto? Que no tiene otra Contra Digamos Contra atención Entonces ya Hacer el examen Ginecológico Pues completo En el abdomen En el abdomen Ya vamos a ir viendo O vamos a ver Varias cosas Como es la progresión De la altura uterina Normalmente el útero Es intrapélvico Hasta las 13 semanas A partir de ahí Empieza a tener Una evidencia En el examen físico De la paciente Más o menos A la semana 20 Va a tener 20 centímetros De altura Va a estar Más o menos A nivel del ombligo Algunas pacientes Que tienen el ombligo a 18 Otras lo tienen a 22 Pero en términos generales En la semana 20 Debe tener Más o menos 20 de altura uterina Con A nivel del ombligo En términos generales La progresión De la altura uterina A partir de ese momento De un centímetro Por semana Hasta la semana 28 Y de ahí en adelante De un centímetro Cada dos semanas Y Digamos que Uno puede admitir Que haya Una altura uterina Esperada Para la edad estacional Más o menos Dos centímetros Por ejemplo Si usted tiene una paciente De 28 semanas Usted espera Una altura uterina De 28 centímetros ¿Sí? Pero más o menos Uno puede encontrar En esas pacientes Desde 26 Hasta 30 centímetros Hasta 30 centímetros De altura uterina Entonces En la mayoría De los consultorios De los consultorios Por lo menos Bueno En pacientes O en todas El esposo Ahora Con el FTABS Vamos a identificar Especialmente Si la infección Si hay O si hubo una infección Por síntesis Por serponema Valium Y eso nos va a ayudar A definir el manejo Con respecto De lo que debemos hacer FTABS Ya de acuerdo Ya estamos haciendo VDRL A ver si es una infección Activa Siempre deben tener Pruebas serológicas Para VIH Para rubeola Toxoplasma Vamos a buscar Si hay Cicatrices inmunológicas Entonces Lo hacemos buscando Con la IGL Entonces En nuestro medio Más o menos Las mujeres En edad reproductiva Ya tienen Alrededor del Del 98 99% Títulos positivos Para rubeola Y Para toxoplasma Más o menos Entre el 60 y el 65% De la población Ya tienen títulos positivos Para toxoplasma Y Vamos a buscar También Si hay Antígeno de superficie Para hepatitis B En infección urinaria El citotípico De orina Y el glucutivo Nos sirven Para definir La presencia o no De infección urinaria Para diagnóstico La diaria Es pregestacional Entonces Han cambiado Digamos Como las vías De diagnóstico De diabetes Antes Digamos Que casi que esperábamos Hasta la semana 24 Para hacer el diagnóstico De diabetes Estacional A menos que la paciencia Si ya tuviera valores Completamente anormales Para el diagnóstico De una diabetes Pregestacional Ya hay un esquema Digamos Bien organizado En términos del diagnóstico De la diabetes Durante el embarazo Primero Primero A todas las pacientes Se les debe hacer Glicemia en ayunas Es el examen más fácil Que hacemos Entonces Glicemia en ayunas Si esta paciente Tiene una glicemia en ayunas Que está por encima De 126 Ya con eso Hacemos un diagnóstico De una diabetes Pregestacional Si la paciente Esta por debajo De 92 Es una paciente Normal O si la paciente Esta entre 92 Y 125 De valores Es una paciente Que debe hacerse Pruebas complementarias Para descartar Que no tenga una diabetes Estacional ¿Cuál es la siguiente Prueba complementaria Que se hace? La medición De la hemoglobina Glicosilada No la curva De tolerancia a la glucosa Entonces La que esta en este momento Estandarizada En primer trimestre Para diagnóstico Diagnóstico De morbilidad Secundaria Alteraciones Metabolismo Carbohidratos Que es la hemoglobina Glicosilada ¿Cuál es el valor normal? Por debajo de 5,9 Si tenemos una hemoglobina Glicosilada Por encima de 6,5 Vamos al igual Lo vamos a interpretar Igual que una glicemia En ayunas Mayor de 126 Es una paciente Diabética Pregestacional Si esta por debajo De 5,9 Normal Y si esta entre 5,9 Y 6,5 Es una paciente Que vamos a clasificar Como una diabética Estacional Y esta si requiere Ya el control específico Que vamos a hablar Más adelante Con glucometrías Y posible intervención Con diente Ejercicio Manejo farmacológico Entonces El esquema que utilizamos En este momento Siempre entra En ayunas Si la paciente Está por debajo De 92 Entonces Eso nos daría Descartar Una diabética Estacional Ahora Para tratar de detectar La edad gestacional O anomalías Anomalías fetales La guía La guía del ministerio Habla de que Al menos debe tener Dos hipografías Especializadas Una entre la 11 y 14 Para definir Además alteraciones O anomalías Desde el punto de vista cromosómico Y otra entre la 20 y 24 Para detección de malformaciones Pero En algunas circunstancias Esperar hasta El final del primer trimestre Entre semanas 11 y 14 Pues no es pertinente Porque la paciente consulta Que por sangrado Que por dolor En fin Y es necesario Identificar y saber Cual es la edad gestacional O si se presenta A una complicación Adicional Durante el embarazo Entonces Usualmente Se hace una ecografía Entre las 7 y 8 semanas Que nos hace El diagnóstico O nos hace La confirmación Del embarazo Y nos ayuda En mayor proporción Con menor posibilidad De error A hacer el diagnóstico De la edad gestacional Y la otra estrategia También Para realizar En la citología Cervicovaginal Es para Identificar Patología A nivel cervical Bien sea Lesiones Precancerosas O cáncer de cervis En nuestra población La consulta La consulta De pacientes No embarazadas A la citología Jóvenes Es muy reducida Y probablemente El momento Del embarazo Sea una condición De oro Para que las mujeres Jóvenes Asistan O se les pueda realizar Una prueba De este tipo En las pacientes De bajo riesgo Una vez que las hemos clasificado Las pacientes De bajo riesgo Van a hacer un control Por médico general Y enfermería En términos generales El estándar El estándar 24 Quincenal Quincenal Hasta la 38 Y luego semanal Hasta la semana 41 Ya cuando se hable Ya cuando se hable De embarazo prolongado Van a tener Consideración De por qué Hasta la 41 Y hay una estrategia Que implementó La organización mundial De la salud En el 2002 Esa que en aquellas pacientes De bajo riesgo En países Con baja Digamos Clasificados Como del tercer mundo Hacer Al menos 4 consultas A las 2 A las 26 A las 2 Y a las 36 Entonces Esos serían Como los esquemas Del control prenatal Y aquella paciente En la cual identificamos Un alto riesgo Habría que remitir A segundo nivel Ginecología Obstetricia Y de ahí Probablemente Medicina Maternal Para definir Cuál es el manejo Adicional de estas pacientes Y cuál sería Su esquema De seguimiento Condiciones Que podemos definir Como alto riesgo No todas las pacientes Son del mismo alto riesgo Entonces hay unas Que tienen digamos Un alto riesgo No tan alto Digamos un alto riesgo Vamos a llamarlo así Que serían Aquellas pacientes Que tienen Algunas cardiopatías Lado 1 Por ejemplo Una paciente Con una comunicación Interauricular Sin ninguna repercusión Hemodinámica Identificada Pacientes de condición Socio-económica Desfavorable Vivicestantes Extremas Ensegados 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 Talla baja O sea Tener una talla baja No es una enfermedad La enfermedad Es una enfermedad Solamente que favorece O se asocia A este tipo de Complicaciones Que hay que vigilar Que no se presenten Ser fumadora Ser RH negativa Tener Multiparidad Como lo habíamos hablado Mayor de 4 Aumento de peso excesivo O no aumento de peso Infección urinaria Amorragia Intergenésico Bien sea muy corto O muy largo Infección de transmisión Sexual Y riesgo laboral Hay otras ya Digamos En un nivel intermedio De riesgo alto Que son pacientes Con anemia grave Ya cardiopatías Con estallidos funcionales Que no son 1 Sin unidad 2 Cirugía Oterina previa Por ejemplo La cirugía de estragma Que se usa para Corrección de útero Oricorne Entonces por ejemplo Ese tipo de intervenciones El diagnóstico De una diabetes gestacional Un embarazo gemelar Ese gemelar de virus Como les mencionaba Casi que en el tercer nivel Endocrinopatía Historia obstétrica Desfavorable Infección materna Previa Como hepatitis Sosoplasmosis Peronetritis Rubiora Sífilis VIH Citomegalovirus El diagnóstico De una predeclampsia O un trastorno hipertensivo Más que predeclampsia moderada Digamos que ya no existe La predeclampsia moderada Como tal Se han cambiado Las clasificaciones Y vamos a mencionarlo Cuando lo vemos En la clase de hipertensión Ya Las demás Antorreses son aquellas Pacientes que tienen Trabajos de parto Pretérmino Cardiopatía Estadios funcionales 3 y 4 Diabetes preestacional Historia de logradicción Alcoholismo Incompetencia cervical Inmunización Malformaciones Detales Oterinas Muertes Interminantales Con pérdida Estacional Recurrente Reglampsia Restricción Clasmático Aumenta Más o menos El 50% Mientras que la masa globular Aumenta solamente Entre el 35% Desde el embarazo Tienen un fenómeno De anemia fisiológica Entonces para evitar Que se acentuese el proceso Todas las pacientes Deben estar complementadas Con sulfato ferroso Y ácido fólico Para prevenir el tetánico No notar La aplicación del toxo Y el tetánico Y también es importante Dentro de la vacunación Que no está aquí La vacunación Para Dosferina Que se hace Durante el embarazo En la semana 26 Con Vacuna A celular O pertussis a celular Entonces Es importante que no falte Y la otra Es la vacuna Contra la influenza Que se aplica Más o menos A las 16 semanas Es importante educar A la paciente Dentro de esas estrategias De prevención Sobre los signos de alarma Lugo vaginal Síntomas urinarios Distinción de movimientos Letales Ya después de que Se presionen esos movimientos Edema de manos Pies, cefalea Fosfenos Epigastralias Para la prevención Del parto pretérmino Es importante La identificación De la presencia De infecciones vaginales Infecciones urinarias Que son Importantes Causantes Del trabajo Del parto pretérmino Entonces Hay que identificar los Y tratarlos tempranamente Y lo otro es Deben ser valoradas Siempre con la oncología Porque la enfermedad Periodista Se asocia A partos pretérminos Y entre las actividades De promoción La actividad física Que la paciente realice Caminatas Que haga ejercicios de relajación Que evite ejercicios de impacto Por ejemplo Por ejemplo Trotar Dentro de las actividades Estimulación Estimulación fetal Preparación para la lactancia Prevención De la automedicación Siempre De enfatizarse Que los medicamentos Que reciban las plantas sean los que sean Formulados por el médico Prevención De consumo de tabaco Alcohólicos Y la planificación Familiar En el seguimiento Es importante La anamnesis Todos los controles Debemos estar buscando Aquellos factores de riesgo Que dijimos Que podían aumentar Morbilidad Aparecen de síntomas urinarios Cedema De movimientos fetales Sangrados en cualquier Momento del embarazo Si la paciente Si esa paciente Está cumpliendo o no Con los tratamientos Y las instituciones Que se le han dado El examen físico Siempre debe ser completo Con las características Que hablamos anteriormente Realizar los paraclínicos En ese seguimiento Porque no Digamos los que mencionamos Anteriormente Eran los que hacían Cuando la paciente ingresa Pero después Hay que hacer El diagnóstico De diabetes gestacional Que se hace No con test de Zulivan Siempre lo dejo ahí Como test de Zulivan Para decirles Que ya no se utiliza El test de Zulivan Se hace una curva De tolerancia a la rascosa Con 75 gramos Y se hacen las mediciones Previo a la carga Una hora Y dos horas después Para vanforaciones fetales La ecografía Entre las 20 y las 24 semanas Para sífilis Siempre debemos hacer El control Trimestral De FTA-BS Y En caso de que Positiva Positiva Vaginosis Básicamente Proceso de flujo vaginal Si es refractario Al tratamiento Y para buscar Bacteria asintomática Con el productivo Al menos trimestral Ya en el tercer trimestre Es importante La vigilancia fetal Tiene que ver con Vigilancia de movimientos fetales La monitoría fetal electrónica Perfiles biofísicos Que son estrategias Que van a ver En la clase De evaluación Del bienestar fetal Que van a explicarles bien Entonces ya En el perfil biofísico El doble preso placentario Son estudios De ultrasonografía Y que tienen Objetivos específicos Cada uno Y diferentes La instrucción Sobre signos De alarma La aparición De contracciones De pérdidas vaginales Densidad líquido Sangre O otro tipo de secreciones Signos de síntomas Permonitorios de eclampsia Como la cefalea Los escotomas La espigastralgia Irritabilidad neurológica Y lo otro Es que se evalúa En ese segmento Es el momento De la terminación Del embarazo Si nosotros no tenemos Ninguna complicación Si va un embarazo Bajo riesgo Básicamente la idea Es que termine En el momento En que arranque Su trabajo espontáneo Entre las 37 Y las 41 semanas Y lo otro Es definir La vía del parto Les decía La vía del parto normal Es la vía vaginal Si hay alguna Indicación específica Pues habrá que definir Si se requiere De una cesárea O no Y otro escenario Es aquella paciente Que tiene cesárea previa Que no siempre Una cesárea previa Quiere decir Que haya que atenderme Su siguiente embarazo Por cesárea Todo depende De la causa Por la cual Se haya hecho la cesárea Y que no se repita O haya una causa nueva De la indicación De la cesárea Hay cuestiones Hacia el futuro O lo que ya estamos haciendo Este modelo Que les estaba Mostrando ahora Queda un modelo Más que todo Preventivo Donde la mayor cantidad De estrategias Se iban desarrollando Hacia el final La idea actual Es que ya no sea Un modelo preventivo Sino sea predictivo Hacer pruebas Lo más temprano posible Para tratar de definir Cuáles son las pacientes Que van a tener alguna Enfermedad O alguna morbilidad Entonces Quien propone eso Es el que está En esa foto Se llama Quipro Nicolai Que es uno de los Digamos En este momento Generadores Más importante De conocimiento Lo que tiene que ver Con medicina ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? La propuesta que hace Lo que se llama Inversión de la pirámide El control prenatal Antes se hacían La mayoría de controles Hacia el final Ahora la idea Es tratar de hacer La mayor cantidad De exámenes y controles Al principio Por personal especializado Y digamos Que en aquellas pacientes Que ya Se identifican Riesgos altos Para enfermedades Hacer los manejos Específicos De prevención Y en aquellas pacientes Que están normales Pues ya van a requerir De una menor intervención Y ya un poquito Más grande La pirámide Que se propone actualmente Y dentro de las Dentro de las cosas Que nosotros pudiéramos Predecir Estaba la pérdida Estacional Bien sea Temprana Como un aborto O tardía Como una muerte total Segundo o tercer trimestre El parto pretérmico La preeclampsia La diabetes La restricción de crecimiento Malformaciones Y lo mismo Alteraciones cronosómicas Y estos modelos Básicamente Integran Tres elementos Uno Características maternas Dos Hallazgos biofísicos Y tres hallazgos bioquímicos ¿Qué son las características maternas? La solatoma de la presión arterial Por ejemplo La solatoma del peso Esas son características maternas Si estamos hablando De hallazgos autofísicos Por ejemplo Utilizando el ultrasonido El doble de arterias uterinas Para la predicción De preeclampsia O También Dentro de la preeclampsia Por ejemplo Los marcadores Antiogénicos Entonces Aquellos que son Pro-antiogénicos Van a estar disminuidos En las pacientes Que van a ser preeclampsia Y los anti-antiogénicos Van a estar aumentados Ya Digamos que los perfiles Nosotros vamos a poder Identificar tempranamente De esos pacientes A través de esos marcadores Para hacer diagnóstico O para hacer predicción De esas enfermedades En lo que tiene que ver Con alteraciones De los cromosomas Como las anopoietías Lo que vamos a hacer Es lo que llamamos Ecografía de tramizaje genético Por ecografía Entre 11 y 14 semanas Entre La ecografía Y algunos marcadores Bioquímicos Vamos a diagnosticar Aproximadamente El 93% De los tetos Con Trisomía 21 Por ejemplo Entonces aquí Vamos a hacer Una combinación De lo que es Edad materna Medición de intralucencia Nucal Otros marcadores Ecográficos Como ausencia De hueso en asada Ángulo contromaxilar Amplio Regulación Tricuspidia Alteración Del ductus venoso Son marcadores También Que nos van a ayudar A hacer esa predicción De anopoietías Malformaciones De tales La ecografía Nosotros ya podemos Identificar algunas alteraciones En primer trimestre En esa ecografía 11-14 Pero la que nos va a dar El principal diagnóstico De malformaciones Ya cuando Casi que se han terminado De desarrollar Todas las estructuras de tales Es aquella ecografía Que hacemos entre las 20 Y las 24 semanas Aunque hay algunas Anomalías En primer trimestre Que ya podemos Detectar Y cobran mucha importancia Esta ecografía De transferencia genético Y el tercer trimestre Temprano Que a la luz De la legislación En este momento En Colombia Las pacientes Con malformaciones Incompatibles Con la vida Pueden solicitar La terminación Del embarazo Entonces Es también importante Eso Ya con preeclampsia Lo que les mencionaba Ahora Medición de presión arterial Dolores de uterinas Pruebas bioquímicas Y podemos hacer diagnóstico De preeclampsia temprana Que es la más grave Con estas pruebas Podemos hacer casi Un diagnóstico El 90% De las pacientes Que van a hacer la preeclampsia Y podemos establecer Estrategias de prevención Con partos pretérminos El otro elemento importante De las estrategias actuales De prevención Y de predicción Está la cervicometría Que es medir la longitud Cervical competente Aquellas pacientes Que están por debajo De 25 Tienen Vamos a ir viendo Durante el recorrido Del curso Todas estas estrategias Que tienen Por ejemplo Para Predicción de restricción De crecimiento Y de Estacional Bueno Eso era lo que Quería comentar Desde El